Senadora Analilia Rivera, presidenta de la mesa directiva, senadoras y senadores, amigas y amigos, me honra y emociona mucho dirigirme ante ustedes como parte de la terna enviada por el presidente de la República a este Senado para que en uso de sus facultades constitucionales elijan a la futura ministra del máximo tribunal de nuestro país. Integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sin duda la máxima aspiración de muchas abogadas o abogados que ven en este espacio una oportunidad inigualable de contribuir a hacer realidad los anhelos de justicia que reclama México. Estoy convencida de que nuestro país exige una justicia mucho más humana y cercana a la gente, que busque reducir las desigualdades y asegurar la protección de los derechos de todas las personas, especialmente las más desfavorecidas. Una justicia moderna y transformadora que derrumbe los vicios e inercias del pasado y edifique nuevos paradigmas para colocarla al servicio del pueblo, procurando su bienestar y garantizando los principios de libertad, igualdad y dignidad para que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás. Esta es la visión que me anima a participar en este proceso y que ha sido guía durante mi vida académica y profesional desde que ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El sistema judicial es enorme, tiene más de 6 mil 500 juzgadores y 4 mil 500 unidades jurisdiccionales a nivel federal y local. Pese a ello, gran parte de las y los mexicanos no conocen sus medios de defensa ni tienen condiciones para acceder a la justicia. Y quienes lo hacen es a costa de su patrimonio y con grandes trabas en el camino. La Suprema Corte de Justicia tiene la posibilidad de incidir ante esta realidad. Sus decisiones tienen un poder transformador que influye no sólo en las demás instancias jurisdiccionales, sino también en los problemas que interesan a la población. De esta forma, tiene un claro potencial para contribuir a transitar a una sociedad más igualitaria e incluyente. Es la máxima instancia para resolver conflictos entre poderes y personas. Y en esta función, tiene la alta responsabilidad de ayudar a generar paz y estabilidad. En los últimos 15 años, nuestro país ha impulsado la transformación sustancial de nuestro sistema de justicia, con miras a volverlo más imparcial, protector y cercano a la gente. Destacan la Reforma Constitucional de 2008 en materia penal, la Reforma de Derechos Humanos de 2011, la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de 2019 y la reciente Reforma Procesal Civil y Familiar. A pesar de estos cambios, sigue habiendo barreras importantes para que gran parte de la población acceda a la justicia, por lo que no hay que seguir preguntándonos cuál es el sistema de justicia al que debemos aspirar, cuál es el sistema de justicia que se debe impulsar desde la propia Suprema Corte. Retomo algunos puntos que tuve la oportunidad de exponer en mi comparecencia ante la Comisión de Justicia de esta Honorable Cámara de Senadores. Primero, un sistema de justicia más equitativo. Las consecuencias más graves de la falta de acceso a la justicia las han padecido los que menos tienen. Esto es reflejo de las profundas desigualdades sociales que siguen existiendo en nuestra sociedad y que trascienden a la arquitectura y funcionamiento de nuestro sistema de justicia. La Suprema Corte debe velar para que las personas se encuentren en los tribunales la solución a sus conflictos y protección efectiva a sus derechos. Esto puede lograrse fortaleciendo el sentido estratégico de la facultad de atracción para identificar dónde se deben de robustecer criterios orientadores en temas sensibles o trascendentales para la sociedad, como por ejemplo las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, los derechos de las personas migrantes, las medidas de protección para los que sufren y las que sufren de violencia, la regularización de la propiedad o incluso las pensiones alimenticias que son necesidades jurídicas del día a día de la gente. La Corte debe impulsar también el acercamiento de las instituciones de justicia en poblaciones marginadas para la solución de sus conflictos jurídicos cotidianos como los antes mencionados. Ya hay ejemplos muy interesantes como los juzgados itinerantes que se pueden fortalecer. El acceso a la justicia de los más desprotegidos también requiere de una visión menos formalista. La complejidad de los procesos judiciales en nuestro país es muy excluyente, pues la hace ajena e incomprensible para la mayoría y exige de abogados y recursos a los que no todas las personas tienen acceso. La simplificación de la justicia también debe de enfocarse en el juicio de amparo, que es el instrumento jurídico más importante que tenemos para defendernos de los abusos del poder. El hecho de que este juicio sea tan técnico y requiera de abogados con influencias que cobran honorarios muy altos ha dejado a miles de personas fuera de su protección. Esto no es ninguna novedad. Por ejemplo, hace algunos años el ministro Gudiño Pelayo proponía el amparo de Barandilla para reducir las formalidades de este juicio. He aquí una oportunidad para el diálogo entre poderes en beneficio de una mejor justicia. Por otro lado, si bien los sistemas orales han permitido que la autoridad comunique de manera más efectiva el lenguaje jurídico, hay que seguir insistiendo en la necesidad de que las y los juzgadores realmente sean comunicadores. Las sentencias extensas, ambiguas, complejas, plagadas de tecnicismos o transcripciones no ayudan a este propósito. Segundo, un sistema de justicia más ágil. Otro de los retos históricos es lograr una justicia más pronta y expedita. Pues como afirmó Seneca, nada se parece tanto a la injusticia que una justicia tardía. Sabemos que la solución no es fácil, pero tenemos que responder a la población que exige una definición pronta a su legítimo reclamo y no se explica por qué sus casos tardan años. O peor aún, tras una larga espera, su expediente regresa a la autoridad que conoció la causa de origen por una formalidad que no trasciende al fondo del asunto. Aún cuando la Constitución es clara y hay jurisprudencia que obliga a privilegiar el fondo sobre la forma al resolver una controversia, la realidad es que los amparos para efectos, las determinaciones de incompetencia y los sobreseguimientos son el pan de cada día en los juzgados federales. Fortalecer los criterios del máximo tribunal en este rubro es fundamental. Conviene revisar también el sistema de evaluación de la productividad de jueces y juezas que incentivan resoluciones de forma dándoles el mismo valor cuantitativo que a las sentencias de fondo. También deben de analizarse los supuestos de procedencia del amparo, sobre todo del indirecto y del recurso de revisión respecto de actos de autoridades que no ponen fin a los procedimientos judiciales. Desafortunadamente, este instrumento ha sido utilizado abusivamente para alargar los asuntos, lo que impide resolver los conflictos de forma expedita. Retomo un ejemplo que ponía en mi comparecencia ante la Comisión de Justicia sobre la exclusión de una prueba impertinente en un proceso. En el caso de la exclusión de una prueba impertinente, esta decisión el juez la puede revisar, puede ser revisada hablando y vamos a hablar en sentido práctico, incluso más veces que la sentencia definitiva en un mismo juicio. Primero, mediante apelación en un tribunal de alzada. Luego, mediante amparo indirecto. Y finalmente, mediante amparo en revisión por un tribunal colegiado, cuando usualmente la sentencia definitiva es revisada solamente en apelación y amparo directo. Todo litigante sabe, todo litigante que conoce de amparo, sabe que cualquier resolución durante el proceso tiene el potencial de acabar en los tribunales colegiados, lo que usa muchas veces para chicanear los asuntos, como se dice comúnmente. Esto ha implicado que por la cantidad de asuntos que resuelven estos tribunales, los tiempos de atención sean cada vez más largos. Asimismo, esta configuración ha debilitado las decisiones de las y los juzgadores de primera instancia, lo que entra en tensión con el principio de inmediación e incluso con las premisas de un Estado federal. Para lograr estos cambios es necesario impulsar una reforma judicial que atenda las vivencias de las y los operadores jurídicos, donde el diálogo respetuoso y permanente con el poder legislativo es sin duda fundamental. Tercero, un sistema de justicia aterrizado a la realidad. Queremos personas juzgadoras que vean más allá del texto en la norma y que puedan empatizar con la gente que ha sido víctima de la injusticia. Para esto, es importante que la Corte tenga una política de puertas abiertas y que se fortalezca la comunicación con la ciudadanía, organizaciones civiles y colectivos, así como autoridades que conocen los conflictos sociales de día a día, como juzgados cívicos, defensorías, fiscalías, comisiones de derechos humanos y juzgados de primera instancia. Es preciso también fomentar una visión de la Suprema Corte que, apoyada en el análisis de especialistas, identifique el impacto social y económico que tienen sus decisiones, que tome en cuenta los problemas de impunidad de nuestro país, que sea sensible a las limitaciones presupuestales, que valore cómo sus decisiones van a incidir no sólo en la justicia federal, sino en las instituciones de todos los rincones del país que viven realidades muy distintas. Cuarto, un sistema de justicia más igualitario. Necesitamos impulsar con mayor vigor y eficacia el derecho a la igualdad sustantiva para lograr la transformación de realidades concretas. Atendiendo a la deuda histórica que se tiene con las mujeres, deben tomarse medidas que consoliden la paridad y la perspectiva de género a través de las sentencias, las cuales tienen incluso un poder pedagógico ante la sociedad, pues ponen al descubierto los contextos de violencia y discriminación que vulneran los derechos de las mujeres y de las niñas. Visibilizar la discriminación que aún sufren las personas de la diversidad sexual, indígenas, afrodescendientes, migrantes y otros grupos vulnerables, así como potencializar sus derechos, también es fundamental. Quinto, un sistema de justicia más creíble. Se requiere dotar al sistema de justicia de una mayor legitimidad, para lo cual es fundamental atender las críticas que se formulan desde diversos ámbitos de la sociedad, que exigen un poder judicial más austero, más humano, más transparente, que sea respetuoso de la división de poderes y de la voluntad de las mayorías. Se deben abordar con mayor eficacia los problemas centrales que afectan la credibilidad del sistema judicial, tales como los privilegios, el influyentismo y la corrupción. Para esto, no basta señalar aquellos jueces que cometen irregularidades. Se requieren crear mecanismos más eficaces para identificarles y para sancionarles. Fortalecer la capacidad de vigilancia y sanción del Consejo de la Judicatura es otro pendiente en la agenda legislativa y de reingeniería institucional. Sabemos que las problemáticas planteadas aquí son añejas y que se han discutido por largo tiempo. El reto es encontrar nuevas respuestas a los viejos problemas. Creo firmemente que si logramos fortalecer la coordinación entre poderes e impulsar conjuntamente estos cambios sin imposiciones ni resistencias basadas en privilegios, encontraremos la fuerza y la legitimidad para transformar de fondo nuestro sistema de justicia. Deseo formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque creo ser un factor constructivo y de consenso. Estoy segura que mi apertura a escuchar nuevas ideas y enfrentar procesos de conciliación ante posturas distintas son cualidades que puedo aportar en esta labor de juzgadora donde las decisiones se toman de manera colegiada. Considero que una mirada externa a la estructura del Poder Judicial sumado a la visión fresca y renovada que la juventud ofrece son cualidades que fortalecerían a nuestro máximo tribunal y su relevo generacional. Sé además que puedo enriquecer sus deliberaciones con el conocimiento que tengo sobre los nuevos modelos de justicia que favorecen la oralidad y la inmediación. Inicié mi carrera como auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde tuve el privilegio de trabajar con el equipo jurídico que ayudó a consolidar la Reforma Constitucional en materia de justicia penal de 2008. A partir de entonces, trabajé por más de 11 años en torno a la consolidación de este nuevo sistema. Primero, como servidora pública en la Secretaría Técnica que se creó para su implementación. Y más adelante, como especialista en la reingeniería de las instituciones y formadora de defensores, ministerios públicos, policías y juzgadores. Lo que me permitió conocer y entender las distintas caras de la justicia a partir de sus actores. Participé como formadora de las primeras generaciones de jueces y juezas federales especializados en el nuevo sistema de justicia penal, donde tuve la oportunidad de conocer sus preocupaciones y aprender de su experiencia. Como abogada litigante, tuve la oportunidad de enriquecer mi visión del derecho desde su ejercicio práctico e identificar las áreas de oportunidad del sistema de justicia. Por otro lado, mi participación en los distintos ámbitos en los que he tenido la posibilidad de colaborar como servidora pública en los últimos años, sea en el campo de la seguridad, como abogada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o en la regulación sanitaria, como comisionada de operación sanitaria de COFEPRIS, han complementado mi formación y visión sobre temas jurídicos trascendentales, muchos de ellos vinculados al derecho administrativo y sobre todo vinculados al bienestar de la población. Ser una buena juzgadora no implica únicamente contar con conocimiento técnico y jurídico, sino también tener calidad ética y humana. En mi caso, el ejemplo de mis padres es fundamental en este sentido. Mi madre y mi padre son dos luchadores sociales que han dedicado su vida a defender los derechos de las y los trabajadores, así como de las personas más desfavorecidas. En el caso de que esta Cámara tenga bien elegirme, desempeñaré esta honrosa función con la convicción de servir a las personas de manera honesta, con total respeto a la Constitución, con independencia de criterio y poniendo mi energía y conocimientos técnicos al servicio del fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Trabajaré de la mano con ministros y ministras para la consolidación de una justicia que sea congruente con una visión humanista y que tenga en consideración que en una democracia el poder emana del pueblo y es compromiso de toda autoridad servida. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Ciudadana Berta María.